El actual monarca de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, César el Rey Martínez, tiene grandes planes para desarrollar este año y los dará a conocer en el Martes de Café. El Rey Martínez conquistó el cinturón verde y oro el 20 de diciembre de 2019 en Phoenix, Arizona, derrotando al nicaragüense Christopher el Látigo Rosales. Volvió a exhibir su dinámico y destructor estilo el 29 de febrero del año que terminó, derrotando a Jay Harris en Frisco, Texas. Y la más reciente pelea fue en la Ciudad de México el pasado 23 de octubre, cuando acabó con el coahuilense Moisés Calleros. Nuestro invitado cuenta con una marca de 17 triunfos, 13 knockouts, una sola derrota. Siempre derrochando optimismo y buen humor, se presenta hoy nuestro gran campeón, Julio César el Rey Martínez.